En FENASCOL Digital contaremos con un espacio para contribuir a la toma de conciencia y apropiación de los derechos de la persona sorda. Y es este, nuestro noticiero, FENASCOL en las regiones. Es por eso que estamos buscando personas sordas de toda Colombia, sin importar el municipio, ciudad o departamento, que tengan experiencia en comunicación social y periodismo, sean técnicos, tecnólogos o profesionales. ¡Vamos! Envía tu hoja de vida. No olvides incluir en tu hoja de vida tu formación profesional y si ya estás trabajando, adelante, envíala. Además, envía en el correo un video en donde veamos tu experiencia en presentación y producción de contenidos. Puedes enviarla al siguiente correo, contacto arroba fenascol punto org punto co. Tienes plazo para enviarla hasta febrero 4 de 2022. Tenlo presente, anímate y envíala ya. Como vieron en el video, se explica la convocatoria que realizó FENASCOL hace poco vía Facebook para recibir hojas de vida con el perfil de comunicador social y periodista. Pero queremos aclarar algunos puntos, debido a la cantidad de hojas de vida enviadas por varias personas sordas. Tal vez, algunos no tengan el título de comunicador social o periodista. Pero poseen experiencia en edición y producción de contenidos. O títulos en carreras afines. Pueden enviar la hoja de vida. Otro punto es que algunas personas incluso han enviado videos interpretando contenidos en el rol de intérprete sordo. Les informamos que no es convocatoria para ese perfil. A manera de explicación, dentro de la dinámica del perfil de periodista que necesitamos, está acudir a entidades con las que FENASCOL previamente ya ha agendado visitas. Como por ejemplo, alcaldías, gobernaciones, secretarías de educación, entre otras. Y como corresponsal nuestro debe realizar las entrevistas. Además de ser creativo en la propuesta de noticias novedosas de su ciudad o de territorios de su región. Es importante que la persona cuente con sus equipos. Ya sea cámara o un celular con buena calidad de imagen. Que pueda editar el contenido y enviarlo a FENASCOL. Ese es el perfil que estamos buscando. No el de intérprete sordo. Puede que en otro proyecto lo solicitemos. Por ahora no. Si ya han realizado trabajos de reportaje y tienen los videos. Pueden enviarlos. De no ser así, la recomendación es que puedan realizar el ejercicio de manera creativa. Y grabarse entrevistando a otra persona. Para poder analizar y evaluar las habilidades y destrezas que tienen y poder seguir con el proceso. Es importante que el candidato sea consciente de la disponibilidad de tiempo en caso de que FENASCOL requiera desplazamiento fuera de la ciudad de residencia para realizar alguna entrevista. La mayor parte del trabajo se realizará de lunes a viernes, ya que es el horario de trabajo de la mayoría de las entidades. Puede surgir la necesidad que durante estos periodos de campañas electorales a presidencia, Cámara y Senado se dé la oportunidad de entrevistar candidatos un fin de semana. Pero el trabajo fuerte será entre semana. Por eso la persona sorda que cuente con la experiencia en campos relacionados con el periodismo, háganos llegar su hoja de vida. Nos llegaron muchas hojas de vida con perfiles como modelo lingüístico, intérprete sordo, entre otras, que no coinciden con el cargo solicitado, que es el de periodista, presentador y productor de contenido. Esperamos que nos envíen sus hojas de vida. Gracias, las esperamos.